Que difícil es pensarte Sin el dolor de mis huesos Como si fuese de rubí Yo te digo Roma Roma Que sea dulce el de conciertos Saberte llegar A alguna parte en cualquier momento A darme batalla Desde mi cuerpo Hasta evitarme por completo Fuerte el vértigo A veces quiero llamarte cielo Pero tu nombre es Roma Ese esqueleto deshaya Roma Pero tu nombre es Roma Pero tu nombre es Roma Ese esqueleto deshaya Roma Pero tu nombre es Roma No vendarás mis ojos esta vez Estoy al filo del salto olímpico Vuelvo a dejarte Como tantas veces Entrar por donde sea Es un abismo Desde mi corazón Desde mi cuerpo Pero tu nombre es Roma Puedo creer Puedo evitar lo derretido Quiero nombrarte Roma Quiero nombrarte Roma Quiero nombrarte Río Puedo creer Puedo evitar lo derretido Quiero nombrarte Roma Quiero nombrarte Roma Quiero nombrarte Que sea dulce El concierto que me da Verte a lo lejos Verte llegar en cualquier parte Verte llegar en cualquier parte El concierto que me da Quiero nombrarte RP Gracias por ver el video.